Y con sentimiento Y échale mano y lucero Y Orlando Vistas Subtitulada por Jnkoil No puedo ni comer Es que no te puedo olvidar Ayúdame, ayúdame No puedo ni vivir más Y sigo así Y sigo así Es que no te puedo olvidar No puedo vivir, no Ayúdame, ayúdame Para mí, siempre a mí Tú eres mi amor Ayúdame, ayúdame Ayúdame, ayúdame Ayúdame, ayúdame Ayúdame, ayúdame No puedo vivir, no No puedo vivir, no Ayúdame, ayúdame 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 El incomparable Escafiboy Rosa Yo no puedo ni comer Es que no te puedo olvidar Ay, tú a mí, ayúdame Es que no puedo olvidar Ay, tú a mí, ayúdame Y sigo así Y sigo así Y sigo así Y así No puedo vivir, no Ay, yo te quiero para mí Siempre a mí Tú eres mi amor Ay, yo te quiero para mí Baby No puedo vivir, no Ay, yo te quiero para mí Siempre a mí Tú eres mi amor Eres mi amor Eres mi amor Ay, yo te quiero para mí Baby 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 Gracias por ver el video.